Bueno, invitamos a la profesora Angélica Chica Segovia, profesora de la Escuela de Arquitectura, quien ha realizado un trabajo interesante y original respecto a la arquitectura patrimonial y una valoración y protección ante los eventos sísmicos. Bueno, esto es como resumido, pero pues ya la profesora presentará adecuadamente el título. Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes los avances de uno de los proyectos de investigación que estoy desarrollando en el grupo de investigación en conservación del patrimonio cultural inmueble. Este grupo tiene una línea de investigación que se ha formado en torno a la preocupación de cómo responder a una problemática muy fuerte que hay en este momento con respecto al patrimonio, que es la protección sísmica, entendida como una dificultad en la cual por la normativa que se emite desde la ingeniería, el patrimonio está destinado a sufrir la transformación, la modificación y muchas veces la destrucción de lo que es su esencia, el patrimonio inmueble, que es lo tangible, o sea la materialidad. Entonces, este proyecto es también una parte de una de esas experiencias de largo aliento sobre una indagación por diversos caminos en torno a este tema de la sismo resistencia, como bien le anunciaba la profesora María del Vilar. Entonces, esta partecita está dedicada a la caracterización y la identificación o evaluación del comportamiento estructural del patrimonio colombiano y para ello se tomó un caso muy específico que es de las iglesias de pueblos de indios del alto plano cundiboyacense, que es un caso que está muy muy documentado desde el enfoque estético, desde el enfoque histórico, social incluso, pero no desde el material que es el que nos interesa. Entonces, este es el tema que vamos a hablar hoy un poco. Este proyecto parte de la preocupación por la problemática que supone la sismicidad, la altísima sismicidad en el continente americano y particularmente en el caso colombiano. Entonces, el patrimonio colombiano está altamente expuesto en las zonas de sismicidad alta que prácticamente están localizadas donde están los centros, o más bien, los centros urbanos y donde se localiza la mayor cantidad de patrimonio inmueble, están situados en las zonas de mayor sismicidad. Eso supone que estas edificaciones están en una altísima vulnerabilidad y esa vulnerabilidad está expresada en que están construidas en una materialidad bastante sensible desde el punto de vista de las fuerzas horizontales que es lo que supone el sismo. Desde el punto de vista de la ingeniería, estas edificaciones suponen un peligro para la población y la intervención que se hace, se hace desde el conocimiento que se ha generado, desde la técnica que supone el conocimiento del concreto, del metal y de materiales que no son definitivamente los que comparte el patrimonio colombiano. Entonces, en este momento nosotros estamos regidos por una normativa que es la NSR-10, que es la tercera versión actualizada de esta legislación, es ley de la República, es de obligatorio cumplimiento y esta normativa, aunque tiene un capítulo aparte para el patrimonio, obliga a que éste sea intervenido de manera que se superen estos problemas de vulnerabilidad. Desde el conocimiento de la ingeniería, que es el que poseemos en este momento para poder intervenir, pues sabemos cómo intervenir edificaciones en concreto, en metal, en mampostería, pero esta materialidad del patrimonio colombiano aún no sabemos muy bien cómo hacerlo. Hay otros países que han logrado trabajar este tema, sin embargo, se han enfocado en otros materiales que no son los que nosotros tenemos localmente y por eso ahí hay un vacío, una brecha muy importante, no solamente entre las dos disciplinas, la ingeniería y la arquitectura, sino que también hay una brecha muy grande en el conocimiento entre lo que son los materiales antiguos o tradicionales con los materiales contemporáneos que son los que en este momento manejan los ingenieros. Entonces, de ahí fue que surgió este proyecto. Como arquitecta y con el grupo de arquitectos con el que trabajamos, pudimos llegar hasta un punto o podemos llegar hasta un punto, es decir, nosotros no podemos entrar de pronto a formular la manera como se deben intervenir esas edificaciones desde el punto de vista matemático y más llevado al campo de la ingeniería. Sin embargo, hay un aporte muy grande y un vacío de conocimiento que se identificó y ahí fue donde nació esta investigación, que es el conocimiento que los ingenieros no tienen, que se basa en la caracterización y el reconocimiento de las características de esa materialidad que tiene este patrimonio, el patrimonio colombiano. Entonces, esa es como la primera parte del problema y luego era cómo empezar a estructurar un proyecto que construyera esos insumos para que los ingenieros pudieran, desde el punto de vista de su conocimiento matemático, identificar las formas de análisis y propuestas de intervención específicas. Entonces, se planteó un proyecto, insisto, de largo aliento, esta es una pequeña parte y esta parte que presentó, ya pues en este momento estamos en la segunda, pero esta parte que presentó hoy fue la primera que sirvió de formularización para la metodología de cómo se iba a abordar el problema de la caracterización, es decir, qué era lo que se necesitaba. Entonces, se formuló por periodos constructivos que era como la estructura que teníamos en ese momento de donde asirnos los periodos constructivos establecidos por varios autores, particularmente por la arquitecta Silvia Arango y otros autores que han periodizado la historia de la arquitectura, estableciendo así un periodo colonial, un periodo republicano, un periodo moderno y posteriormente otras obras más contemporáneas. En ese sentido, esta fase del proyecto pertenece al estudio del periodo colonial, que según lo que se encontró, realmente esta periodización obedece más a un tema estético y a un tema formal que está totalmente desfasado con el tema técnico. Y ese fue uno de los hallazgos importantes también de este proceso. Entonces, se tomó como estudio de caso, insisto, en un grupo de edificaciones que está profusamente estudiado desde el punto de vista histórico, de su parte formal, de su lenguaje, de su espacialidad y su parte volumétrica, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, eran muy pocos los referentes y era el espacio ideal para poder empezar a indagar justamente sobre estos aspectos que nos interesaban. ¿Por qué también se escogió este caso o este grupo de casos? Porque estas iglesias de pueblos de indios, no voy a narrar toda la historia por cuestiones de tiempo, pero realmente son los edificios que logran sintetizar gran parte de las técnicas constructivas que fueron introducidas en este territorio y, digamos, a lo largo del continente en el momento de contacto de la cultura española con la cultura prehispánica. En ese sentido, proporcionaban no solamente información sobre lo que pasaba en este continente y en este lugar en ese momento a nivel técnico, sino que además nos permitía entender cómo fue que se introdujeron las técnicas y a partir de allí y de otras experiencias investigativas, encontramos cómo esas técnicas no habían llegado puras, no se habían desarrollado puras, si se puede hablar así, sino que realmente habían sufrido transformaciones justamente por el tema sísmico, entre otros aspectos. Entonces, estas iglesias fueron estudiadas de manera que se pudiera superar un poco eso que hay detrás de ese recubrimiento de pañete, de esa pintura blanca y poder entender cómo estaban construidas. Entonces, la primera fase fue comprenderlas como una edificación que tiene un programa arquitectónico específico, que tiene la necesidad de resolver unos requerimientos espaciales y de funcionamiento y que esas iglesias, pues, tienen que construirse con una materialidad según lo local, según el estado del arte y según la forma que se presenta. Entonces, ese fue el primer paso, reconocerlas en la esencia que ya se conocían. La segunda fue reconocerlas ya desnudas, digamoslo así, sin ese recubrimiento que es el que realmente nosotros periodizamos, nosotros tratamos de entender desde el punto de vista de cómo va evolucionando la idea y el pensamiento humano frente a la arquitectura. Entonces, una vez empezamos a descubrir qué es lo que pasa en esas iglesias, internamente esto se hizo a través de diferentes fuentes, de documentos de archivo principalmente, pero también de la exploración en sitio y de fuentes secundarias, a través de encontrar los contratos y encontrar no solamente el querer ser, que es el, o el, o el, como se quiere que sea, que es el contrato, se contrata una iglesia de tales y tales características, sino lo que realmente sucedió. Esto era lo que queríamos y esto fue lo que pasó. Entonces, se hizo una exploración y eso se contrastó, cómo se pudo, porque eran más de 300 casos documentados, pero realmente en este momento el número no supera los 40 o los 50 casos que se pueden observar. Entonces, una vez se logró identificar cómo eran las características de estas iglesias, ya quitando esta parte formal, se empezaron a hacer, se empezaron a identificar todos y cada uno de sus componentes. En este caso, que por ejemplo, estamos hablando de uno de los modelos, de los primeros modelos de iglesia que se establecieron desde la corona y pues representado aquí en la real audiencia, perdón, me devuelvo, vemos una iglesia que está constituida por una de las técnicas mixtas que están pretendiendo superar los problemas de calidad que se encuentran en ese momento. ¿Cuáles son los problemas de calidad? Los problemas de calidad son una mano de obra recién formada, con un español a cargo que está tratando de introducir unas técnicas, y las dificultades de los sismos y otros problemas locales que se presentaban. Entonces, en este caso vemos una iglesia que está planteada con un sistema mixto de una mampostería en ladrillo cerámico con tapias de tierra, con una estructura en madera que es la que observamos allí como una de las más conocidas, que es la de par y nudillo, que está conformada por unos tirantes pareados, unos pares y unos nudillos con una cumbrera, que logran generar con las soleras unos marcos rígidos lo suficientemente adecuados para que la estructura se mantenga en pie incluso ante un evento sísmico, que es como se ha comprobado. Entonces, este problema superaba, digamos, el tema de empezar a observar la iglesia, no solamente como unos muros de tierra, que es como se había conocido y como la reconocen los ingenieros en este momento, se habla de las iglesias de pueblos de indios que son en tierra. En tierra tienen muchas excepciones. En tierra tiene tapia, en tierra tiene bareque, en tierra tiene adobe, en tierra tiene técnicas mixtas, como en este caso, por ejemplo, que es una de las más sencillas que les estoy presentando. Entonces, es un sistema combinado de tapias con rafas en ladrillo, que contribuyen a amarrar todo el conjunto, a garantizar la estabilidad del comportamiento de esos grandes paños de tierra y adicionalmente van unidos con esta estructura de cubierta que estamos viendo allí, que como insisto es un marco rígido, que no es equivalente a un diafragma rígido, como lo pretenden los ingenieros, pero que sí garantiza ese comportamiento. Adicionalmente, empezamos a ver cada uno de sus componentes, cómo iban a interactuar. En este proceso me acompañó uno de los estudiantes de la maestría en conservación, que está terminando su tesis en el tema, el ingeniero Antonio Fuertes. Entonces, quien empezó a identificar cada uno de sus componentes, qué rol estaba cumpliendo desde el punto de vista estructural, el rol que estaba cumpliendo cada uno de ellos, y entender que cuando hablamos de tierra, estamos hablando de una serie de componentes que están cada uno de ellos muy bien puestos. Entonces, vamos a entender que, por ejemplo, tenemos toda una estructura que está soportada en unos cimientos con un sobre ancho que le da estabilidad al muro, separado del suelo para que el agua no afecte la tierra, que adicionalmente esos elementos en tierra están unidos y amarrados, y en otros sistemas que no los traje, pero pues podríamos, digamos, hasta allí se amplió la indagación, van trabados con los elementos de mampostería, que son el equivalente a esa mampostería confinada que actualmente consideran los ingenieros, todo ello unificado por esa estructura de cubierta en madera, y donde el peso de la cubierta, que los mismos ingenieros hablan de, que le ocasiona muchos problemas, es la base de la estabilidad. Entonces, a través de esta investigación nos pudimos dar cuenta primero de cuando hablamos de cualquier edificación patrimonial y decimos es que la colonia era tierra. La colonia tiene tierra, pero tiene tierra de muchos tipos, y no solamente tiene tierra, sino que tiene ladrillo, tiene madera, tiene incluso en algunos momentos metales. Entonces, estamos hablando de otro tipo de construcción mucho más diversa. Adicionalmente nos dimos cuenta que estos edificios están realizados y están planteados con una serie de detalles particulares dependiendo de cada caso, las trabas, la aparición de ciertos elementos como en la misma cubierta, los diferentes componentes, el peso, por ejemplo, de la cubierta, y la forma en que están trabajando, las proporciones, el ancho de los muros, una serie de elementos que nos permitieron identificar cómo es que se comportan estructuralmente. Eso fue el segundo hallazgo. Y el tercer hallazgo es que, pues que lo suponíamos y de allí partió la investigación, es que realmente la forma de análisis que propone la norma en este momento para todas las edificaciones e incluso para las patrimoniales está yendo en un sentido totalmente contrario al real comportamiento de estas edificaciones. No significa que no sea aplicable, por ejemplo, a una edificación como esta, a una edificación como una de Rogelio Salmona, a unas edificaciones más contemporáneas de técnicas más contemporáneas, sino que es necesario abrir un nuevo campo dentro del análisis, que es donde está trabajando este estudiante, un análisis que no sea, primero que todo, lineal, es decir, que no se analice como estas estructuras de pórticos, que adicionalmente no sea elástico, es decir, que las estructuras soportan ir y venir, sino que realmente estamos hablando de comportamientos inelásticos, donde la estructura, o eso significa que la estructura, ella va asumiendo unas deformaciones hasta cierto punto y empieza a amortiguar y, digamos, a absorber esa energía del sismo con rotura, con deformaciones, con otro comportamiento, y encontramos que estas edificaciones están planteadas para eso, es decir, cuando ellas son de muros anchos es para que se puedan romper, cuando ellas son de muros anchos es para que la estabilidad y el peso de las cubiertas las mantenga en el sitio hasta cierto punto, es decir, que las intervenciones que pretenden incluir este tipo de sistemas en esas edificaciones están totalmente errados y que realmente hay que tener muchísimo cuidado porque la norma en este momento lo que hace es favorecer, casi obligar a que eso suceda, si no, los proyectos no son aprobados. Con eso nosotros vamos a tener grandes problemas porque la actualización va a salir justamente el año entrante y todo va a promover que esto suceda, entonces por eso nosotros estamos, digamos, apurándonos en entender cómo se comportan estas edificaciones para que podamos a través de la Asociación de Ingeniería Sísmica donde tenemos asiento, podamos introducir estos nuevos hallazgos para que se mesure la forma en que se trabajan estas edificaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.